¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! Primero, comenzamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya voy! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Y si te escuchó? ¿Qué? ¿Se ganó el sueño? ¿Sí? 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 ¿Saludos ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo ven tú? ¿Se ganó el sueño? ¿N commentó? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Que no hay nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Entonces le resbaló popó por ahí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!